Lady Gaga y violencia en Indonesia. El concierto en Indonesia iba a ser el show más grande de todos los conciertos de Lady Gaga en Asia, pero posiblemente sus pequeños monstruos ahí se queden sin poder ver a su madre monstruo. Después de todas las controversias en Corea, la situación solo se empeora. Muchos en Asia están protestando la llegada de Lady Gaga y dicen que sus movimientos sexuales cuando está cantando y su vestuario tan revelador pudieran corromper a los jóvenes en sus países. Y básicamente, estas mismas personas que temen por el supuesto efecto destructivo de Lady Gaga en los jóvenes han amenazado con violencia contra ella. Pero la encuentro yo muy doble cara, pues la violencia no es buen ejemplo para la juventud. Claramente, estas personas que critican a la madre monstruo nunca la han oído hablar en una entrevista ni nunca han oído la letra en su música. Pues, si lo hicieran, se darían cuenta que la última persona con cual ellos deberían de preocuparse es con Lady Gaga, una mujer que le ha pedido la ayuda a Oprah Winfrey y a líderes espirituales por todo el mundo con el único propósito de empoderar a los jóvenes, eliminar el bullying y liberar a todos los adolescentes de las críticas injustas para que todos nos aceptemos tal y como somos. En las palabras de Lady Gaga, Because I Was Born This Way. El mismo nombre de la gira revela las intenciones tan positivas detrás del arte de Stephanie Germanotta. De acuerdo a su cuenta de Twitter, todavía hay una pequeña posibilidad de que ella pueda hacer su concierto en Jakarta. Recemos por sus pequeños monstruos ahí y por la seguridad de nuestra madre monstruo. Y la felicitamos pues hoy marca el aniversario de un año desde el lanzamiento de su álbum Born This Way. Por favor, expresen sus sentimientos sobre el álbum de Gaga y las controversias con su gira dejando sus comentarios abajo. Yo soy Miriam Issa y no se olviden de suscribirse al único canal de noticias en YouTube que no se cohíbe de hablar con honestidad. Clevver TV, hasta la próxima.